En el municipio de Huaquechula fue inaugurado el Centro de Salud con Servicios Ampliados Cacalozúchil, un espacio que brindará atención médica dental y de diagnóstico a más de 23.608 personas de 18 localidades. Estamos muy contentos por el anterior, era para muy poca gente y ahorita sí ya va a abastecer todo el municipio de Huaquechula. Pues sí, sí nos hacía falta. Sí, pues estaba muy chico y como que luego teníamos que estar esperando ahí mucho tiempo y aquí pues ya va a ser diferente. La infraestructura de salud fue inaugurada por el gobernador del estado Rafael Moreno Valle y del alcalde Edwitt Mora Caballero, con una inversión de $32.458.043. El inmueble cuenta con consultorios, urgencias, farmacia, rayos X, sala de expulsión y sala de estimulación temprana. Y vean lo que hoy tenemos, un centro de salud de servicios ampliados que además va a tener abiertas sus puertas siete días a la semana, 24 horas diarias, que les va a permitir tener servicio de calidad. Esta importante obra que desde hace muchísimos años se ha esperado y de las cuales se han hablado, y hoy en Huaquechula se sienta este precedente y se sienta esta historia. Además se continuó con la entrega de paquetes maternales como parte del programa de apoyo a la economía familiar, de una meta de $53.000 que incluyen pañalera, cobertor, toallas, sonaja, pañales, entre otros artículos de necesidad básica. En otras acciones se dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del Centro Histórico de Huaquechula con la finalidad de seguir atrayendo al turismo. Para ello se destina un recurso de $22.204.287. Y nosotros sentimos que el Centro Histórico de Huaquechula es en verdad extraordinario y por lo tanto en coordinación con el presidente municipal bajo la modalidad de dos pesos del Estado por un peso del Ayuntamiento, vamos el día de hoy a iniciar la rehabilitación del Centro Histórico de Huaquechula. Finalmente se puso en funcionamiento la obra de conservación y uso sustentable del agua en la localidad de Santa Ana, Cuatepec, por una inversión de $4.228.470. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.